Abordaje historiográfico del diseño. Quien les habla, el arquitecto Roberto Lombaen, docente de UCD, va a encarar este tema para el área teórica metodológica y el curso de introducción al pensamiento de diseño. ¿Qué es el abordaje historiográfico? Bueno, para eso seguimos un texto de Fernando Martínez que ustedes tienen acá, la cita, el diseño, la más práctica de las teorías, y bueno, lo que tomamos, o lo que extraemos, o lo que queremos resaltar de este texto es que el abordaje historiográfico se vincula con lo hecho por los diseñadores en la historia. O sea, lo que podríamos llamar, como dice acá, el acontecimiento del diseño, entendiendo por eso las más variadas situaciones, el producto que es lo más obvio, lo más esperable, donde ahí se incluye el producto diseñado industrialmente, industrialmente, también algunas producciones vinculadas a la artesanía, por supuesto la indumentaria, los accesorios, el calzado, etc. Y también en una mirada más contemporánea, los procesos de diseño y el acto mismo de diseñar. También dentro de la historiografía interesa mucho datar o poner una fecha, un punto de origen, desde cuándo hablamos del diseño. Entonces, para eso voy a tomar las ideas de Isabel Campi, un libro muy recomendable que se llama La idea de la materia, que en el tomo 1, cuando habla del diseño del producto de sus orígenes, dice que en realidad hay dos maneras de entender el diseño. Uno sería como la capacidad de diseñar, de hacer artefactos que son útiles para la vida, para las personas, y eso es una condición propia de las personas, de los seres humanos. Pero en el sentido estricto, si nosotros queremos, como está ahí resaltado en mayúscula, establecer con mayor precisión los inicios del diseño del producto, debemos pensar dónde y cuándo se da eso. Y para eso es fundamental entonces considerar la industria, ¿verdad? Es decir, la industria separa el proceso productivo, lo hace de una manera sistemática, seriada, aparecen tecnologías más complejas, se empiezan de alguna manera a generar una gran cantidad de productos que se hacen para qué, y bueno, para que después se puedan distribuir y vender y alguien los compre. O sea, claramente tiene que ver con un circuito económico, con una lógica económica. Bueno, en ese sentido entonces, es que para esta línea de pensamiento, que es la que yo voy a tomar hoy para desarrollar con ustedes, entonces el diseño está directamente conectado con la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es un largo proceso que empieza a mediados del siglo XVIII, pero para la industria y para el diseño es muy importante la situación que se produce a mediados del siglo XIX, cuando aparece lo que se conoce como las Exposiciones Universales, donde Inglaterra hace una invitación al mundo, hacia 1851, en la primera gran exposición, a presentar lo que ellos hacían como nación industrial y también quienes estaban en esa dinámica. Estados Unidos, por ejemplo, presenta las armas, esta es una caja donde está perfectamente ordenada un revólver colt, esa industria que había modificado también el paisaje de aquellos países que introducen el carbón, primero y después el petróleo, como fuente energética para mover esas máquinas que generan automatismos. Esa Revolución Industrial también que va a generar, como tenemos acá en esta línea, una impronta en el paisaje muy marcada, ¿por qué? Por los medios de comunicación, por los medios de transporte que van a desarrollarse a partir de esos automatismos que permitían la máquina. Sin duda, el que hoy no vemos si nos sorprende por cómo ha modificado es el automóvil, otro no tanto, como el ferro barril, y empieza acá sobre, se ve sobre Manhattan, la navegación aérea, se refiere a la navegación aérea en el sentido comercial y, digamos, con un proceso de exploración, en este caso el dirigible, de distintas máquinas para poder finalmente llegar a lo que conocemos como el avión. También la Revolución Industrial impactó en nuestra vida cotidiana de distintas maneras. Por ejemplo, surgen los llamados inventos, el teléfono, que es un teléfono muy primitivo, muy precario para nosotros, los distintos dispositivos para poder reproducir, grabar y reproducir el sonido, como el gramófono Edison, las máquinas que permiten captar la imagen a partir de la invención de la fotografía, y esto se populariza por el impacto comercial muy fuerte que tiene Kodak como empresario, para ser una cámara simple, manejable y accesible, y también modifica el mundo del trabajo, porque aparece la máquina de escribir que va a, esta es una vieja Olivetti, va a reformar, a cambiar, a modificar la idea que se tiene del trabajo de oficina, con una máquina que además prácticamente hasta que se inventa o aparece la informática, no tuvo mayores variaciones en cuanto a su sistema tecnológico, lo que hizo fue quizás modificar la forma para que fuera más transportable, menos pesada, estas eran máquinas muy pesadas. Bueno, y en el impacto en nuestra vida más cotidiana, que está en esta parte de esta especie de mood board, la parte de abajo, tenemos estos tres objetos que son bien interesantes. Uno es la continuación de la tradición que venía de tipologías de muebles que ya existían, pero que se van a actualizar a partir del uso de nuevos materiales. Esta es una mecedora que está hecha con elementos tubulares, con caños metálicos, y permitía entonces ser producida sistemáticamente. Y el ejemplo está acá de la izquierda, acá abajo, quizás uno de los mejores ejemplos del diseño, donde aparece la cabeza, dice, o sea, acá hay una innovación en cuanto a una forma de doblar la madera de un empresario, Tonet, que él mismo además genera una empresa y pasa a ser la marca de ese producto, hasta que al día de hoy, este asiento de esta silla se conoce como la silla Tonet, y a su vez simplifica el proceso, acá claramente, en la mentalidad industrial, en estas partes, que tú te venían, todo este es el combo que te venía para que armaras esta silla, y a su vez esas partes venían en un packaging de un metro cúbico, donde entraban treinta y pico de sillas en ellas, y las distribuyó a través de, básicamente, del transporte marítimo, prácticamente a todo el mundo, ¿no? Sobre todo en las zonas de influencia de la cultura occidental. Millones de sillas vendió, y obviamente fue un éxito comercial. Bueno, claramente acá es esta la mentalidad del diseño que Isabel Camp y otros autores insisten, que es el punto de inflexión entre ese proceso previo a la revolución industrial y lo que sucede después. Y bueno, para poner un impacto también de esas cosas que, en esta última imagen, que inciden en nuestra vida cotidiana, y lo tenemos a veces tan integrado que no nos damos cuenta, es el proceso de higiene. Por ejemplo, la aspiradora, aspiradora y enceradora, va a cambiar, no solo un sistema mecánico para limpiar, sino también los estándares de salud y de limpieza y de higiene, que es una de las formas más tangibles de percibir la revolución industrial, o las consecuencias de la revolución para la mayoría de la gente. Voy a leer ahora una parte de un libro de Charlotte y Peter Fiel, que se llama El diseño del siglo XX, que en la introducción dice, Los orígenes del diseño se remontan a la revolución industrial y a la aparición de la producción mecanizada. Antes los objetos se fabricaban artesanalmente y la concepción y realización de un objeto las llevaba a cabo un creador individual. Con los nuevos procesos de fabricación industrial y la división del trabajo, el diseño, esto es, la concepción y planificación, se separó de la fabricación. Pero entonces el diseño se consideraba tan solo uno de los múltiples aspectos interrelacionados de la producción mecanizada. La idea de diseño no poseía ninguna base intelectual, teórica o filosófica y ejercía un escaso impacto positivo sobre la naturaleza del proceso industrial de la sociedad. O sea que ese es los comienzos o las cosas, digamos, que se dan para que exista este cambio que nosotros llamamos diseño. En el mundo de la indumentaria, en el mundo de la indumentaria y su conexión sobre todo con la mujer, tenemos acá estas cuatro imágenes que nos sintetizan un poco el proceso o de lo que pasó en el siglo XIX. Acá en diagonal tenemos estas dos imágenes que son de la cultura norteamericana. Hacia 1850, también hacia mediados del siglo XIX, Amelia Jenks Plummer plantea dentro de su agenda como activista de los derechos de las mujeres un cambio de la indumentaria, una indumentaria más simple, menos aparatosa, que permitía mayor libertad del cuerpo y, digamos, no estar atada tanto a los protocolos de vestimenta de las clases altas. En esta foto del año final del siglo XIX, 1899, se muestra también el cambio de indumentaria y cómo aparece el concepto de lo popular. En este caso, el uso de la camisa, las blusas, este tipo de falda, en contraposición con lo otro que tenemos acá en diagonal. Este es uno de los grandes diseñadores inglés, inglés el Charles Fredworth, pero que prácticamente su influencia mayor fue en Francia, porque crea con su nombre una casa de alta costura. Y fíjate que llegó a vestir a una emperatriz austríaca, ¿no? Con este vestido de tul rosa, en color rosa, cambia también hacia mediados del siglo XIX la estructura del meriñaque, por lo que se llamó el polizón, que era esta estructura de la falda que permitía generar esta caída hacia atrás de la falda femenina en contraposición a la caída hacia adelante. Y para cerrar el siglo XIX, tenemos esta visión de un intento de renovación, de modificación, de cambio, de esta tensión que existía en el siglo XIX entre lo que se mantenía y lo que se modificaba. Todos estos cambios tecnológicos también van vinculados a los cambios sociales, a los procesos, digamos, de liberación y de lucha por ciertos derechos, pero también se mantienen ciertas estructuras arcaicas. Entonces acá este dibujante y ilustrador, Bouchard, que es de origen checo, pero que trabaja también en París, plantea lo que se llama acá los ideales de la moda del Arnobot. O sea, la moda a fin de siglo, donde aparece ese peinado. Ven que acá le da mucho detalle en este dibujo. Es un dibujo, pero es como se vestían las mujeres, por lo menos en una parte de París en la época. Y la idea también de este tipo, digamos, de silueta, característico también general de belleza y del uso también de esta especie de ornamentación. Sigamos ahora con nuestra segunda parte, digamos, que es la que va a ser más larga, que tiene que ver con el siglo XX. Y por último vamos a terminar hablando de la contemporaneidad. En el siglo XX reconocemos como tres momentos indistintos. Lo que se llamó la primera modernidad, que tuvo su epicentro hacia los años 30, exactamente en el XXV, XX o XXV del siglo pasado. Es conocida como la era de la máquina, por algunos autores que le generan esa categoría, donde aparece una explosión producida por un producto que fue estrella, por lo menos para el diseño industrial, que fue el automóvil. También aparece el uso de energías alternativas a la primera revolución industrial, que había sido el carbón, que es la energía eléctrica, y el uso del motor a explosión por combustión interna. Y del punto de vista del diseño es donde se empieza a plantear esa actividad que no era necesariamente productivita, que no era la cabeza de un industrial, de un empresario, pero que necesitaba también tener un nuevo formato, porque hoy en día a veces nos cuesta, digamos, darnos cuenta que la profesión, o la actividad de diseñador hubo que construirla. Bueno, este es el momento en que se construye. Y en aquel momento, ¿quiénes eran los que empiezan a discutir estas cosas? Y básicamente eran los artistas visuales y los arquitectos. Entonces, por eso hay una gran influencia en el arte vanguardia, y sobre todo en una tendencia del arte vanguardia, que es el arte abstracto. Aquella tendencia a la depuración de la forma, sobre todo apoyado en la geometría. La mentalidad de la época era una gran confianza en el progreso, aquella mentalidad que nos permitía, por un lado, el avance tecnológico, y que al mismo tiempo era sumamente cuestionada por las vanguardias. Hay una tensión fuerte en ese momento, en lo que era el mundo hegemónico, sobre todo europeo, y que se va después a trasladar a Estados Unidos. Eso nos está también marcando en dónde se da todo esto, ¿no? La Europa occidental y Estados Unidos, y aquellos países que estuvieron en sus zonas de influencia. Y sin duda una institución señera, clave en este proceso, fue la Bauhaus. Con este director, en el año 23, dice esta frase que resume de alguna manera esa idea teórica del momento. Arte y técnica, una nueva unidad. O sea, apoyarnos en el arte para a través de la tecnología generar una fortaleza que nos permita diseñar. Esto lleva a que la Bauhaus, en realidad, propuso casi que todos sus productos son de baja tecnología, pero tratar, digamos, de generar estudiantes, que serían futuros diseñadores, capaces de producir prototipos para la producción industrial. Y obviamente, el gran lema que va a generar esto, que también termina después siendo una simplificación, es el funcionalismo modal. Bueno, en este mood board, que es un poco la tipología que vamos a seguir ahora, siempre tenemos como un elemento del arte central que nos está marcando. Y si hay que elegir uno, nos quedamos con la composición abstracta geométrica de Mondrian, el uso simplificado del lenguaje visual, plano, color primarios, líneas ortogonales. Eso va a derramar con mucha fuerza en estos productos, que son dos de los diseños paradigmáticos de la Bauhaus. Esta tetera de Marianne Brandt, que está hecha en base a formas geométricas simples, que se están armando, componiendo, y en un proceso también que se trata de generalizar, esta otra estudiante de la Bauhaus, la dos fueron estudiantes de la Bauhaus, propone este juego constructivo para niños, en base también a sus expedicias en el taller de madera. Bueno, y el resto, digamos, del mundo del diseño por donde andaba. Y bueno, Estados Unidos está planteando la crisis de ese modelo fordista, del auto único, del auto que no cambiaba por muchos años, y lo trata entonces de hacer más amigable, más amigable, más deseable, más comprable. O sea, no todo pasaba por ese discurso europeo tan preocupado por la pureza formal. Y entonces, Chrysler plantea este modelo de auto que va a ser clave para ese cambio, de ese diseño más amigable, que va a ser curvilíneo, va a tener un atractivo, y además va a generar que cada año se cambie. O sea, cada poco tiempo el modelo va a ser un modelo anual. Este es el modelo del año 34, probablemente el modelo del año 38 sea otro, del 40 sea otro, hasta lo que sabemos hoy en día, ¿no? Que hay generaciones de productos distintos. En el mundo de la mujer tenemos el caso paradigmático también de Amelia Earhart, ¿verdad? Como mujeres ocupando distintos lugares que antes eran exclusivos de los hombres, como el caso de la mujer que pilotó un avión. También la contracara de este momento, digamos, de surgimiento del diseño, la gran crisis económica del año 29, y como acá es de alguna manera documentada por este, digamos, esta fotógrafa para una cosechadora de California, una madre con sus hijos. El mundo también de la vanguardia y de los arquitectos estaba, va a estar muy presente cuando Le Corrucí plantea que esta casa, para él era el arquetipo, el modelo de una forma de habitar que le llamó la máquina de habitar, ¿no? Acá está claramente esa idea de funcionalismo, esa eficiencia que Le Corrucí había en la máquina. Del punto de vista del arte, volvemos al arte, la vanguardia va a derramar también en productos tridimensionales, como la escultura, que también es abstracta, que es el, si hubiera que elegir un ejemplo, el caso paradigmático de Calder, ¿no? En este objeto, digamos, que busca básicamente, a través de elementos metálicos, el equilibrio, ¿no? Un equilibrio basado en el uso de una geometría tridimensional. El mundo de la mujer va a estar tensionado también por los cambios sociales, por la presencia muy fuerte de la mujer en el cambio laboral, por un modelo de familia que, sobre todo en Europa y Estados Unidos, empieza a ser cuestionado. Y, bueno, la figura de Coco Chanel es paradigmática, ¿no? En el uso del vestido negro, de los pantalones, de este tipo de blusas rayadas que la tomaba como inspiración de un mundo, de una ganancia en la libertad. Y acá la moda militar también, como ya estamos cercanos al año 39, cuando está ya la Segunda Guerra Mundial, es una época también de muchas turbulencias, ¿no? Entonces, años 30, entre la primera posguerra y el comienzo de la Segunda Guerra, y también la mujer, entonces, incorpora este tipo de vestimenta en la vida cotidiana. Y el emergente de esta primera modernidad, que empieza a modelar lo que vamos a ver en la Segunda Modernidad, son aquellos dispositivos que permiten que la mayoría también acceda al disfrute, probablemente antes estuviera reservado para pocos. El gran producto industrial del entretenimiento para esta primera parte del siglo XX va a ser el cine comercial, en este caso Hollywood, lo que el viento se llevó, el mundo de los Óscares, y en contraposición con un mundo más reservado para pocos, de películas más difíciles, más cuestionadoras, que es el mundo de la vanguardia y su influencia también en el cine, como esta propuesta de Friedland, de Metrópolis, ¿no? Donde plantea una especie de distopía en un mundo que los trabajadores están casi enloquecidos y lo que serían los dueños de las empresas y las fábricas, poco preocupados por eso. Esta Segunda Modernidad, que quizás sea el epicentro de lo más conocido del siglo XX, va a derramar en aquella proceso inicial, por eso lo llamamos la diáspora de la primera modernidad, como si fuera la difusión, la apertura, va a estar apoyada, como ya dijimos, en los medios de comunicación, que permiten una gran construcción de identidad. Primero va a ser la radio, después la televisión, la prensa escrita va a cumplir un papel muy importante, las revistas, ¿verdad? Y, como ya repetimos, dijimos hace un ratito nomás, el cine como aquella máquina de los sueños. Esto, lejos de desaparecer, en el último tramo del siglo XX, continúa y adapta y se cambia en fenómenos que para nosotros son súper conocidos y contemporáneos, ¿no? Primero internet y hoy las redes sociales. Bueno, esto en los años 50 se llamó la cultura pop, la cultura popular. Hoy el término no es exactamente, o no entendemos lo mismo que aquella cultura de hace más de medio siglo, bastante más de medio siglo, estamos hablando de hace 70 años, ¿no? En aquella época era justamente esa cultura que, sobre todo, apuntaba, o dijera, usando el lenguaje del marketing, tenía un target dirigido a los jóvenes, ¿no? Es el comienzo de la generación de los baby boomers, o sea, de los hijos nacidos a partir de, digamos, de los padres que habían ido o que habían peleado por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso va a ser el destinatario de una gran producción, la música, por eso la música pop es una de las categorías que más se utiliza, y sin duda en el mundo de la indumentaria también, ¿no? La popularización de una indumentaria más informal, que ya habíamos tenido sus primeros visos en eso de Chanel. Y bueno, y aquí, además del escenario ese europeo, con mucha fuerza se suma el protagonismo de Estados Unidos, y aparecen países emergentes en el diseño, como la Europa nórdica, Escandinava, Europa escandinava, sobre todo Dinamarca va a tener un lugar muy importante en el diseño, y a algunos países latinoamericanos, sobre todo México y Brasil y Japón. ¿Cómo es el Chevrolet? Que es dentro de todo una línea media, ¿no? Es la línea media del General Motors, pero que obviamente cada vez, sobre todo hasta los años de los 60, intenta competir con, digamos, para seducir y para conseguir el efecto de compra. En el mundo de la vida cotidiana, tenemos la vuelta de la alta costura, con Christian de Or, y otra vez la vuelta a la cintura, digamos, con esta famosa, digamos, vestimenta en forma, digamos, de vestido para los años 50, para mediados del siglo, pero que también vuelve, digamos, a la silueta de la terreno de arena, la posibilidad de que esto también retome, ven acá, en una de las imágenes o de las inspiraciones que venían del siglo XIX, y en contraposición con eso, un mundo de consumo también en la vida doméstica y de ganancia en el confort, y también de una mirada, de una actividad reservada para la mujer, que después va a cuestionar tanto el feminismo como es esta propaganda de las heladeras Frigider, y esta amada de casa, aparentemente feliz porque la tiene llena, ¿no? Por más que tenga un corte, digamos, de indumentaria muy en la moda. En el caso de los países emergentes, tenemos acá dos ejemplos interesantes en el mundo del arte, en el mundo de la arquitectura, y en el mundo del diseño. Por ejemplo, el caso de lo que fue María Freire, una pintora uruguaya que incursiona en estas nuevas tendencias geométricas de la segunda mitad del siglo XX. Lina Bobardi planteando este Museo de Arte de San Pablo, en una estructura de hormigón sin cubrir, lo que se llamó por algunos críticos ingleses el brutalismo, mostrar de alguna manera el hormigón con la forma, digamos, de que fue llenado esos moldes, o sea, el encofrado, las tablas que se usaban en aquella época sin ningún tipo de protección, como poner la textura del hormigón en valor. Y, por otro lado, dos diseños emblemáticos de este proceso de países emergentes, en este caso, que es la silla BKF, hecha por tres argentinos, que se conoce también como la silla Butterfly, porque fue así como renombrada para que pudiera entrar al Museo de Arte Moderno Nueva York. Está dentro de la colección del Museo de Arte Moderno Nueva York, ¿no? Y Jacobsen, dentro de la cultura emergente de los países escandinavos, con esta silla famosa, la Excher, que plantea para alojar, para equipar un hotel, lo que sería la entrada del hotel o la parte social del hotel y después termina siendo producida literalmente. Y además contó un estudio hecho en la forma, digamos, de lo que son las, pues, igual que la BKF, los asientos envolventes para, ¿no?, de alguna manera contener el cuerpo que se sienta ahí. Y bueno, y para cerrar, esto es este esplendor de los años 50 y el destinatario, digamos, que tenía obviamente una gran llegada porque era el medio de comunicación, aparece la producción discográfica, los premios, digamos, al que vende más discos y tal, y todo ese tipo, digamos, de movidas, el beat presley, y la tendencia cada vez más fuerte a una música juvenil que claramente es el mundo del rock. Bueno, esta segunda modernidad, esta medida de la modernidad de la diáspora, de lo que dijimos, la diáspora, la propagación, va a tener un quiebre a fines del último cuarto del siglo XX cuando aparece la idea de la posmodernidad o de la modernidad líquida. Esta modernidad se va a ver cuestionada por pretender intentar hacer algo, como dice acá, totalizador, que no distinguiera demasiado diferencias de ningún tipo y frente a eso, entonces se plantea lo fragmentado. También se cuestiona lo razón, lo razonabilidad, el uso de lo racional como un recurso, como dice acá, certero para llegar al conocimiento. En cambio, se ve más el conocimiento como una construcción social. Se cuestiona si se puede hablar de una sola realidad o si la realidad es una construcción social o es un fenómeno comunicativo. Y se plantea entonces unas sospechas y las cosas, accedemos a ellas, a la verdad, porque podemos realmente conocer cómo son o si no, lo que hacemos o lo que nos pasa es que solamente vemos lo que estamos preparados para ver. Bueno, todo este fenómeno se conoce como la posmodernidad o lo que vendría después de la modernidad. En el mundo del diseño eso va a tener un cambio de aquel idea funcionalista de que la forma sigue la función como habían acuñado en los años 30 por la idea de que la forma debe responder a la emoción, o sea, la importancia de que aquella mirada pragmática, utilitarista va a ser sustituida por por otras digamos consideraciones como dice acá la reacción psicofisiológica frente al estímulo, ¿no? que obviamente está muy tenido como cada uno reacciona por el mundo de los objetivos. Esta época también no es ajena a aquel fenómeno industrial que continúa. Comienza lo que se llama la cuarta revolución industrial que es el preámbulo de los sistemas de automatismo que van a terminar hoy en día en la robotización, en la internet de las cosas en el mundo hiperconectado, ¿no? También a algunos le llaman la época postindustrial porque ya es que el proceso de la fábrica modelo de Ford que estaba en Detroit donde tenía la materia prima, donde el operario iba a trabajar todos los días a las 8 horas, donde el tren de montaje era único, donde salía solo un producto único va a ser sustituido por un sistema mucho más complejo donde de pronto se diseña en el Silicon Valley los materiales vienen de no sé qué lugar de África y se termina fabricando en China y obviamente frente a la mecánica, frente a aquel mundo de la máquina de granajes, la tecnología que también no se detuvo hasta el día de hoy que va a ser el segundo gran quiebre desde el punto de vista de lo que pasó en el siglo XX desde el punto de vista del peso que tuvo la tecnología otro gran punto de inflexión va a ser el surgimiento de los sistemas informáticos, la popularización de lo que se llamó la personal computer, el desarrollo de la industria del software y la tendencia a digitalizar y a tratar de que casi todas las actividades humanas se pueden llevar a un lenguaje computacional. Bueno, acá tenemos entonces este que está centrado básicamente en un proceso de turbulencia, es una zona de turbulencia y como siempre hay que elegir algo nos quedamos con algunas turbulencias. El mundo de la Guerra Fría que hoy parece que está de vuelta resurgiendo de una manera diferente, Estados Unidos y la URSS digamos enfrentados, pero no peleando en un territorio directo sino en territorios con referencia directos, no propiamente de ellos, sino por ejemplo la Guerra de Vietnam, un territorio que antes se llamaba la Indochina donde cada uno de los sectores alineados con estas potencias defendía sus intereses, la crisis de las universidades francesas en lo que fue el mayo de francés del año 68, la idea emblemática de la imaginación del poder, el movimiento de liberación de la mujer, ¿verdad? con mucha fuerza en los años 60 que continúa hasta los años 80 y el signo que se toma de ese mundo moderno que finalmente queda fracturado con la caída, lo que se llamó así, que se desarmó o se desmanteló aquella especie digamos de muralla que dividía dos partes de Berlín que justamente era el enfrentamiento de la Guerra Fría, ¿no? la parte occidental y la parte oriental que estaba una custodiada por la Unión Soviética y la otra por los países que habían derrotado Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá tenemos una foto de ese momento y bueno, y la cultura que había empezado en el rock tenemos toda esta línea que está acá para poder sintetizarla se desmarca de aquella mirada si se quiere demasiado un poco digamos crítica con la sociedad de la época podría decirse hasta complaciente para empezar una cultura juvenil que van a empezar algunos a llamar la contracultura, ¿no? Un caso emblemático también en el año de los 60 es el festival de Bustock el símbolo de la paz de aquellos jóvenes que no querían como se decía morir en una guerra que no era de ellos, ¿verdad? La crisis de los propios Beatles, ¿no? De una Beatlemanía que habían empezado mucho también en una cuestión digamos bastante edulcorada o bastante digamos poco cuestionadora a Ivy Road y los últimos momentos donde a través de su contacto con la cultura hindú y con las propias discusiones que tenían entre ellos plantea justamente este origen o esta situación del cambio cultural y bueno después el último movimiento que es el preámbulo ya del rock es el punk, ¿no? el punk con este cambio fuerte en la indumentaria todo esto por supuesto va a incidir en la indumentaria informal en el quiebre de aquellas ideas tan estereotipadas que existían pero que también van a convivir cada vez más tendemos a una cultura como dice acá del caleidoscopio o sea no es que desaparecen sino que están de alguna manera presentes simultáneamente y bueno y por último tenemos acá en la síntesis en este mood board de lo que nos deja esta posmoderidad como gran cuestionamiento que creo yo que no ha desaparecido ¿no? más bien quizás todo lo contrario por un lado no sabíamos cuando empezó la revolución industrial que la industria iba a quemar productos que producían el efecto invernadero ¿no? el calentamiento global tampoco sabíamos que la basura en un momento por aquello de que el ciclo de vida del producto era limitado y iba a ser sustituido rápidamente por otro iba a generar una cantidad tonelada de basura que no podemos manejar y que contamina surge entonces uno de los primeros intentos que sirve vigente por supuesto que es teniendo esta realidad tratar de aprovecharla de reutilizarla de darle otra nueva vida y el mundo digamos del software que permite que permite a través de una interfase más amigable el concepto de interfase que es muy importante para el diseño es propio de los años 80 sobre todo de ciertas experimentaciones que se están dando en algunas partes de Estados Unidos y bueno y el aporte que tiene la Microsoft cuando aparece digamos con su sistema operativo más amigable que el de OS ¿no? que es justamente también un punto de inflexión en la popularización de la informática y sin duda que la telefonía celular es otro de los grandes cambios todavía no había surgido el smartphone ¿no? que es prácticamente una micro PC con chip o sea es unir el mundo de la informática y el mundo de las telecomunicaciones pero bueno este fue el Nokia 1100 que fue un éxito total de ventas y muestra justamente la penetración en el mercado de la telefonía celular y bueno y para cerrar esta conversación tenemos ahora una breve mirada sobre este mundo contemporáneo ¿no? un mundo que básicamente se apoya en ciertas tendencias tendencias que son signos de cambio que algunas probablemente tengan una mayor incidencia y duren o se prolonguen más en el tiempo se vayan transformando otras probablemente sean más efímeras y la dificultad también de poner un nombre o una etiqueta que de alguna manera considere todo siempre te estás olvidando de algo no que metes todo en la bolsa porque es muy difícil meter todo en la bolsa en un mundo tan complejo ¿no? pero bueno para tomar algunos elementos que creo que son bien importantes a la hora del diseño creo que hay como una tensión entre estos dos polos ¿no? por un lado el polo de la innovación la investigación y la tecnología ¿no? el mundo lo vamos a salvar a través de la tecnología yo creo que claramente esto se vio en el caso de la pandemia ¿no? la estrategia de la vacuna contra el COVID es claramente un proceso de investigación no existía la vacuna de innovación y una tecnología médica bueno esta es una estrategia que sigue vigente y la otra es la postura digamos de lo que ha sido la tendencia verde la tendencia de buscar algo amigable con el medio ambiente bueno saber como dijo un economista francés que aquel que crea que un mundo con recursos finitos puede crecer infinitamente ¿verdad? está loco o es un economista o sea básicamente el gran cuestionamiento a que siempre vamos a encontrar una solución económica que nos nos va a permitir ir a más bueno esta otra mirada se basa justamente en una cuestión de vuelta a una especie de pacto digamos con aquel ambiente que hemos alterado hasta qué punto se puede o no se puede pero bueno va por ahí una búsqueda también de que quizás nuestra vida tenga que ser saludable no solamente porque tomemos yogur de cremado no tomamos azúcar o grasa sino porque de alguna manera la salud es una mirada que está muy vinculada con lo holístico con el equilibrio o sea en resumen para mí esto va más por el lado del equilibrio perdido tratar de encontrar el equilibrio perdido pero sabemos que el mundo está ahí inserto en las tres SIS como dijo un famoso sistemólogo argentino o sea es un mundo incierto no sabemos verdad la ciencia cierta cómo va a ser ni siquiera dentro de poco tiempo es un mundo inseguro desde muchos puntos de vista porque lo que teníamos como de alguna manera posibilidades de que aquello que estaba no sé más o menos enmarcado y probablemente también ese marco desaparece y aparece la idea de peligro la inseguridad está muy vinculada con el peligro con la amenaza y por supuesto es inestable porque si es incierto o inseguro la consecuencia es inestable la estabilidad es un equilibrio que viene también de una imagen de la ciencia física en la newtoniana en la cual todos los digamos aquellos conjuntos de alguna manera están en armonía la estabilidad está muy vinculada con la parria de desarmonía con una pujanza de ciertas partes con respecto a otro y bueno que estamos siempre en esa zona de turbulencia la turbulencia podría ser una especie también de síntesis de este combo y bueno y el escenario entonces que hasta ahora es una categoría que más o menos se sostiene me parece capaz que mañana no pero bueno es un mundo incierto inseguro y estable hoy que se sostiene es un mundo global porque el escenario ya no es ni bipolar ni es el de la guerra fría y hay digamos sistemas políticos que se caen y otros que se levantan hegemonías cuestionadas pero al mismo tiempo es local o sea es global pero con fuerte peso en lo local eso es lo que quiere decir esta palabra acuñada o inventada y bueno y por ahí vamos y para cerrar entonces esta conversación con ustedes tenemos acá algunas pinceladas que no son las únicas quizás las mejores pero bueno son las que me pareció importante recalcar bueno acá vamos a hacer un barrido de arriba hacia abajo la metáfora del surfeo que es una metáfora de Baumann Simult Baumann dijo que para poder sobrevivir en este mundo contemporáneo que se llamó líquido teníamos que ser capaces de agarrar la tabla de surf y bueno subirnos a esa esa ola por eso habla de lo líquido porque la ola es digamos esa energía del agua en movimiento después la omnipresencia hoy del mundo digital que lo puedo sintetizar acá en este producto de agua puede haber sido otro sin duda pero bueno creo que hoy el gran desafío en esta línea es la inteligencia artificial y todo aquel mundo de los lo que se llamó en el 2021 el metaverso y la realidad aumentada y bueno y todas las cosas que te darán por venir por otro lado esto derrama en una de las expresiones del diseño quizás más tradicionales como es la arquitectura cuando se hace en 2004 esto relativamente tiene bastantes años este en Japón en cada nagawa este instituto de tecnología que es una especie de workshop donde de alguna manera en una caja de vidrio me parece la metáfora muy clara una caja de vidrio encierra protege y al mismo tiempo permite que lo estén adentro esté en contacto con la naturaleza bueno los desafíos pasamos al segundo que creo que de los dos productos no está acá en la última línea de esta tabla es el autoeléctrico el transporte la gran esperanza de que vamos a llegar a un sistema que podamos controlar y no depender y tener no perder tampoco el confort porque el autoeléctrico es una especie de una mezcla de todo eso va a ser un auto más silencioso va a ser un auto que vale no quemar combustibles que tengan digamos que nos dejen la huella de carbono pero también tendrá otro problema para resolver no sabemos qué hacer con las baterías todavía todo va cambiando gracias a la innovación tecnológica la presencia en el arte de una crítica muy fuerte al mundo contemporáneo el arte ya no tanto como una búsqueda de una especie de belleza o de equilibrio como pensaban los griegos en equilibrio perfecto sino este artista Wei Wei que es un artista chino cuestionador del régimen chino de las incoherencias del régimen chino de las cosas que el régimen chino no comunica en la reciente es según por lo menos dice la prensa internacional o por lo menos en el New York Times es que se sabía digamos en Wuhan bastante tiempo antes de que se difundió lo del coronavirus y no se difundió bueno ese es el mundo que de alguna manera plantea la gran crítica de Wei Wei la alternativa a ese mundo digamos de todavía no hemos llegado al sistema perfecto de la digamos del proceso post uso del producto fin de la vida útil bueno una alternativa que también en los países emergentes digamos goza de una política pública que se trata de expulsar es el upcycling darle nueva vida a tus productos desde el también de estos países emergentes en este caso la silla falabela ¿verdad? los hermanos campana en Brasil donde también es una suerte de integrar el upcycling ¿no? acá estaría el producto textil con el que también se borran los límites ¿no? con el mobiliario que era típico producto de consumo y también para cerrar el arte tenemos acá esta performance que hace Marta Menujín que fue una de las primeras artistas argentinas que impulsionó en el arte conceptual en una famosa instalación que se llamó la Menesunda ¿no? que el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires la digamos rearmaron de vuelta la instalación y aquí entonces plantea es muy me gustó mucho esta metáfora ¿no? el Partenón como símbolo de esa cultura griega que está en la base de la cultura occidental o es una de las vertientes de la cultura occidental y los libros también ¿no? que hoy en día están por un lado muy desarrollados y por otro lado muy amenazados y bueno y para cerrar las crisis ¿no? la incertidumbre sanitaria que bueno el COVID que tanto nos ha cambiado las formas de vida que tanto nos ha cuestionado los sistemas de salud los sistemas sanitarios el sistema de previsión social estamos preparados para esto las relaciones internacionales la función de la Organización Mundial de la Salud los laboratorios la distribución de las vacunas el uso de los recursos económicos humanos y un largo etcétera y bueno y por acá cerramos y espero que les haya sido primero de utilidad y si les gustó y fue de su agrado mejor hasta pronto y si les gustó y si les gustó